buenos días mi nombre es santiago les hablo de la ciudad de medellín colombia me imagino que ustedes quienes en este momento me escuchan están pensando en qué es lo que va a pasar hoy y mañana con el tema de esta ayuda humanitaria que viene camino hacia venezuela y que puede ser un acto o un hecho trascendental en cuanto a que lo mismo que ustedes piensan cómo va a llegar esta ayuda a venezuela si el gobierno del presidente maduro y sus fuerzas armadas no han dado autorización para que ingrese a venezuela será acaso esta llegada de esta ayuda humanitaria venezuela ese famoso florero de llorente que va a ser utilizado para crear nuevamente belicismo guerra confrontación en el hermano país de venezuela esta es la pregunta que está en la mente de casi todos ustedes será qué esta ayuda la van a ingresar a la fuerza y que todos los militares que están en este momento leales y fieles a maduro van a aprovechar esta situación para cambiarse de lado e e irse para el lado de guaidó quien está utilizando esta herramienta de la ayuda humanitaria como arma política para poder agarrarse del poder en venezuela para poder posicionarse en esa silla del palacio de miraflores porque a juan guaidó antes del 5 de enero no lo conocía ni en la casa porque juan guaidó el año pasado por ejemplo el 21 de noviembre que esta tasa de y como sea el dólar oficial en venezuela estaba 72 79 y el dólar paralelo ese dólar negro estaba por edad por 311 juan guaidó y su gente de la oposición esta gente del amor no decía nada al respecto porque en ese entonces sí que se necesitaba la ayuda humanitaria cuando los productos en los supermercados de un día a otro subían hasta el doble y el triple donde estaba esta famosa ayuda humanitaria que también mente mente y con tanta fuerza e intención ímpetu quieren meter a la fuerza a venezuela en el día de hoy los eeuu y la gente de la oposición que están siguiendo paso a paso todas estas directrices todo este apoyo logístico y este apoyo en ideas en estrategias para poder posicionarse así de fácil como presidente de venezuela es que ser presidente en venezuela no es tan fácil como lo pensaba leopoldo lópez desde su casa por cárcel y su amigo juan guaidó que empezó apoyándose con todos estos artículos de la constitución sus amigos en otros países con todas estas grandes marchas que hemos visto en venezuela apoyando a un hombre que no fue elegido por el voto popular porque por muchas manifestaciones que veamos por televisión no podemos taparnos los ojos ante el hecho de que el año pasado en las elecciones de mayo la directriz la orden de la oposición al pueblo venezolano era la de no ir a las urnas era la de que hubiese abstencionismo con el ánimo y el fin premeditado de que ahora en el 2019 ya se iba a tocar el tema de que maduro fue electo el año pasado en unas elecciones fraudulentas pues obviamente que no fue la gente a votar porque esa fue la idea la idea era que ustedes no fueran a votar para después decir que maduro se posicionó fraudulentamente en fin y al fin de cuentas donde manda capitán no manda marinero en este momento el mundo entero el mundo entero va a ver como esa lealtad de las fuerzas armadas a maduro va a ser algo tan contundente y va a ser un ejemplo para las fuerzas armadas de todos los países del mundo como esa lealtad hasta la muerte como no se puede traicionar esa conciencia del militar ese amor por la patria ese respeto a la vida tan neutral que le enseña a militar desde los primeros días en la academia ese gran respeto a lo básico que es la paz la libertad todo eso que ambición a los seres humanos que viven en cualquier país del mundo protegidos por un ejército de venezuela incondicional a las directrices de su jefe supremo el presidente maduro y esto que sirva de ejemplo para las fuerzas militares de muchos países del mundo que ante cualquier desliz país toman la rienda del poder cuando lo contrario debe ser la norma y es que las fuerzas militares de un país sean la garantía cuando se conviertan en el ejecutivo como ha ocurrido en algunos países como ha ocurrido en argentina en colombia esta situación de la ayuda humanitaria le va a mostrar al mundo como esta disculpa de guaidó de los eeuu de que maduro no quiere dar que entre la ayuda humanitaria de que todos estos niños que se están muriendo de hambre que en estos containers llenos de ayuda humanitaria tiene esta leche en polvo para estos bebés malnutridos tiene esta ayuda para todos los enfermos terminales de cáncer bien estas fórmulas y todo este equipo para ayudar a la gente que sufre del problema de la diálisis es una falacia es una gran mentira porque obviamente a todo gobernante le interesa el bienestar de su gente y es que quien dice que el gobierno del presidente maduro no ha ingresado ayuda a los más pobres porque ahora en este momento histórico hoy 7 de febrero del 2019 el mundo entero está pendiente de los pobres de venezuela y porque más bien los eeuu no se preocupa por esos 40 millones de pobres que tienen allá en su país más de 12 millones en pobreza extrema más de 5 casi 6 millones de ciudadanos americanos que vienen en casi que la misma pobreza que viven los pobres en nuestros países y que decir de los más de 12 millones de pobres que hay en colombia en maicao en la guajira en el chocó en buenaventura que no los ve tirados por las calles niños con las barrigas grandes en el chocó en leticia en amazonas en villavicencio en antioquia no el mundo entero está preocupado por esos pobres de venezuela pero esta es un arma política este tema de la ayuda humanitaria en este momento no es ayuda humanitaria es intervención humanitaria que quiere ser utilizada esta ayuda humanitaria en este momento para posicionar a juan guarido un hombre por quien nadie ha votado ni una sola vez cuántos votos han elegido a juan guarido juan guarido el hombre pegado a los artículos de la constitución el hombre apoyado por todos aquellos que tuvieron que salir de venezuela y que desde lejos quiere manejar el país que no sea este 7 de febrero un día en que los eeuu cometa el gran error de ingerir de intervenir de meter ayuda humanitaria a venezuela sin autorización de su gobernante porque esta ayuda humanitaria obviamente va a llegar de las partes que autoriza el presidente maduro mientras se arreglan los problemas económicos porque la ayuda humanitaria está llegando ahora cuando el dólar oficial está a 3.298 y el dólar negro está por los lados de 2.400 ahora si quieren llegar con ayuda humanitaria porque no lo hicieron cuando las cosas estaban al contrario porque no lo hicieron cuando esos pervertidos esos ciudadanos malintencionados usaban esta coyuntura de ese dólar negro tan alto para destruir la economía de venezuela y para llenarse los bolsillos y sus cuentas bancarias en miami porque en ese entonces al magro y su gente marco rubio no mandaban ayuda humanitaria créanme que maduro se las va a ingeniar para que esta ayuda humanitaria que es tan necesaria llegue a la gente que es porque en venezuela se sabe dónde están los terminales de cáncer los ciudadanos que están muriendo de cáncer en venezuela se sabe dónde están la gente desnutrida que se está muriendo en venezuela se sabe dónde están los problemas y es el gobierno venezolano el encargado de atender estos problemas porque igual porque no le hacen cuentas al mundo de toda la ayuda que han recibido estos más de 6 millones de venezolanos en los últimos años no ahora el tema es intervención humanitaria para posicionar a juan guaidó porque el tema ahora es el de petróleo porque se habla de que como así que maduro no ha caído si ya le cerraron el acceso de su petróleo a eeuu que otra medida existe para poder estrangular al gobierno del presidente maduro tienen a todos estos presidentes pensando cómo hacemos para estrangular lo para que no le entre oxígeno a sus pulmones y cuando maduro ahora salió con el tema de este dólar oficial más alto que el negro es ahora que toda esta gente de la oposición están con los ojos vidriosos ojos grandes no están aterrados de lo que están viendo todos estos dólares llegando de cúcuta a venezuela eeuu tapando la entrada de dólares a venezuela y maduro abriendo este boquete tan grande para que entre los dólares a venezuela y esto es lo que los tiene rabones esto lo que no puede entender como un conductor de bus es tan inteligente como un conductor de camión está haciendo dándole un vuelco a la economía en este momento y ustedes allá venezuela dense cuenta quiénes son los dueños de estos negocios que a pesar de este cambio de la conversión siguen especulando con la comida ustedes saben quiénes son hagan algo al respecto pero créanme que esta ayuda humanitaria que ustedes necesitan debe llegar de los países amigos debe llegar con las directrices de la onu que en estos días muy claramente le dijo a todo el mundo que los miembros de la asamblea general del consejo de seguridad consideran a maduro como el presidente constitucional de venezuela y el ejército de venezuela considera presidente constitucional a maduro y créanme que esto no lo cambian de la noche a la mañana y créanme que esa guerra no va a llegar hoy y créanme que ustedes venezolanos muy pronto van a ser una nación próspera y le van a demostrar al mundo que ustedes tienen derecho a tener su propia ideología y que ustedes tienen todo el derecho a no permitir que toda esta gente al interior de su país que año tras año su único propósito es sacar las riquezas para mandarlas para los bancos en miami y nutrir sus cuentas esto no volverá a ocurrir en venezuela porque ya llegó el fin de esta alcahuetería mañana continuamos que la pasen bien chévere patrán y para coger impulso mucha suerte a ustedes los venezolanos que aquí en colombia también la necesitamos nosotros feliz día